La ciudad mil tiene la participación siempre la tuvo de grandes personalidades internacionales y nacionales aquí en este evento tenemos la oportunidad de tener 12 paneles 73 trabajos sobre los temas de ciudad mil e inteligencia artificial mucho más allá de la inteligencia artificial además ese es el tema es decir estamos hablando en este evento sobre ciudad mil que es un concepto lanzado por unesco en 2018 y este concepto se refiere El mil no es el mil de números sino que ciudad mil significa ciudades media and information literacy es decir ciudades con alfabetización mediática e informacional